En la ciudad de Linares del año 97 Quisieron desaforarle pero con tan mala suerte El mentado Abel Perales enfrenta la misma muerte Abel queriendo reír le dijo sean congruentes Se les puede revertir ténganlo muy bien presente Y les voy a repetir ustedes son delincuentes Los regidores ineptos continuaron con su farsa Capitaneados por cierto por un tal Alfredo Garza Diputado deshonesto servil nefasto y comparsa Ha violentado las leyes Les dice perales ríos Estar nomás en los bueyes del compadre se han cumplido Nomás quiero que recuerden que yo me crezco al castigo El Congreso del Estado después de los alegatos No pudo desaforarlo hay mucha del pararrato Con las ganas de tumbarlo se quedaron más de cuatro Estaban acostumbrados siempre a robar a su pueblo Muy pronto serán juzgados no procedió el desafuero Abel sigue trabajando las ratas tiemblan de miedo